¡Gracias! Poco a poco, bueno, va volviendo la habitación celdera. ¡Muy buenas, celderos! Soy Copurista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo cada día, en cada directo que hago. Que por cierto, hago streamings en Twitch de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, así que ahí lo dejo. Me hacen una pregunta. Copu, ¿cómo te gustaría que fuese la secuela de Zelda Breath of the Wild? Pues hoy, por fin, os traigo la respuesta. Este vídeo estará dividido en dos partes. Esta de aquí, en la que os cuento una serie de elementos que me gustaría ver en el nuevo Zelda, y el que tenéis en la descripción, que es un enlace a YouBeat, donde os cuento 5 mecánicas que creo que el Zelda Breath of the Wild 2 necesita urgentemente. Dicho todo esto, allá vamos. Para empezar, empecemos por el final. Empecemos por Ganon. Es un hecho que en Breath of the Wild, Ganon deja mucho que desear. Ya no solo el combate como tal, que también, sino él, el personaje de Ganon en Breath of the Wild. Simplemente es una esencia maligna, sin ningún tipo de personalidad, de carisma, ni de nada. Es el malo final porque es con quien nos enfrentamos al final del juego, pero te ponen cualquier otra cosa ahí a cruzmentarte y te lo crees igual. Te dicen, mira, este es el malo. Pues vale. No sé si la momia que se ve en el tráiler de la secuela de Breath of the Wild será Ganon, o será otro personaje, o que será todo pinta que será Ganon, pero no lo sabemos todavía al 100%. Pero independientemente de eso, este nuevo Zelda necesita sí o sí un enemigo a la altura. Necesita un Ganondorf con la presidencia que tenía el de Ocarina of Time. Un Ganondorf con la carisma que tenía el de Wind Waker. Un Ganondorf cuyo combate final sea tan increíble como el de Twilight Princess. Ese, sin duda, yo creo que sería, para mí, el Ganondorf perfecto. Es que sería perfecto. Y ojalá lo veamos en esta secuela de Breath of the Wild. Continuando con el tema de personajes, vamos con nuestra queridísima princesa Zelda, que todo pinta a la que tendrá un papel más importante en esta secuela. Gracias a los recuerdos de Breath of the Wild podemos ver que esta princesa Zelda es más guerrera que princesa, que se resigna a tener que continuar con el linaje monárquico de su familia y con ello se convierte en un personaje con muchísimo potencial. No estoy diciendo que Zelda tenga que ser jugable en la secuela de Breath of the Wild. Eso ya se verá cuando salga el juego, qué mecánicas va a implementar como tal en el juego, si queda bien o no. Yo ahí no me meto. Pero sí que podría tener mucha más presencia, mucha más notoriedad, tanto en la historia como en la aventura y el juego en general. Algo así como se podía ver en la Zelda de Spirit Tracks, que era tu acompañante directamente. Pues imaginad que Zelda en esta secuela de Breath of the Wild, debido a que según se vio en Breath of the Wild 1, es una Zelda que le encanta investigar, que le encanta aprender, que le encanta todo este tema. Te acompañe para que, a fin de cuentas, te ayude en la aventura. Entonces, que Zelda sea nuestra acompañante principal, que es algo que se perdió en Breath of the Wild 1, el tener un acompañante, se recupere y que sea Zelda, sería un puntazo. Y así podríamos saber más sobre Zelda sin tener que verlo todo en recuerdos, porque ese era otro punto negativo de Breath of the Wild. Los recuerdos. No es mal recurso, pero hace que la forma de contar la historia no sea del todo buena. Lo he dicho mil veces. La historia de Breath of the Wild es muy buena, pero no creo que esté contada tal vez de la mejor forma. No se puede decir que no es buena una historia en que los campeones antiguos están muertos, que toda la sociedad como tal que había en el mundo de Hyrule está muerta. Que Zelda lleva luchando durante 100 años, que su padre murió también. ¿Me vas a decir que eso es una mala historia? El sufrimiento de Mipha, el cómo Urbosa tuvo que perder a su mejor amiga, que era la madre de Zelda. Hay un montón de lore, hay un montón de profundidad en la historia de Breath of the Wild. Lo que pasa es que se transmite a través de diarios y lo que es peor, que está en el pasado. Entonces es como que tú no estás viviendo esa historia. Esa historia ya no va contigo. Tú parece que no formas parte de ella. La ves como si fueses un mero espectador. Nintendo sacrificó la forma de contar la historia en Breath of the Wild en pos de conseguir una libertad total para el usuario. Una libertad total para el jugador. De forma que podías ir a cualquier lado de la historia e incluso formar tu propia historia. Pero, ¿de verdad no es posible compaginar una libertad total con una narrativa en condiciones? Yo creo que tiene que haber de alguna forma seguro. Una historia que te permita lo mejor de ambas, sinceramente. Soy el primero que dice que la historia no es lo más importante en un Zelda. De hecho, Nintendo nunca le ha dado importancia en la sala Zelda, excepto en contadas ocasiones. Como puede ser Twilight Princess, Skyward Sword y demás. Pero creo que ya en 2020 va siendo hora de que Nintendo le dé importancia a la historia en la saga Zelda. Porque tiene muchísimo potencial y Nintendo lo está desaprovechando muchísimo. Creo que es uno de los puntos en los que le falta a la saga Zelda para que llegue ya a su máximo esplendor. Lo siguiente que me gustaría ver, sin duda, en este nuevo Zelda es un Hyrule más vivo. Me da muchísima rabia que estando lo vacío que está el Hyrule de Breath of the Wild sea tan jodidamente bueno. Consigue transmitir increíblemente bien esa sensación de soledad, de calma, de tranquilidad. Sabiendo que, en teoría, todo está destruido y que la sociedad está reducida. Y me quedé con unas ganas de, joder, Nintendo, ¿seré capaz de transmitir esto? Hazlo todo reconstruido, todo bonito, lleno de pueblos, lleno de habitantes, de casas, de historia. Dale historia a los campos de Hyrule, dale historia a nuevos pueblos, nuevas aldeas, un poco de todo. Más historias secundarias, con personajes con un montón de personalidad, como se puede ver en Mayasmas, por ejemplo. O personajes tan entrañables como los de Wind Waker, que cada uno tenga su propia historia. No sé, sentí que hay vida más allá y dejar atrás toda la soledad que nos dejó Breath of the Wild. Pero obviamente, en las tierras de Hyrule, no todo tiene por qué ser habitantes. Nintendo. Soy el primero que le cogió cierta tiria a los niveles acuáticos en la saga Zelda. El templo de agua de L'Ocarina, el templo del agua de Twilight Princess, la bahía de Mayasmask. Pero joder, un mundo bajo el mar, un mundo bajo el mar abierto, como en Breath of the Wild, es súper necesario. Un nuevo, una nueva zona submarina como tal, con nuevos personajes, nuevos enemigos, nuevas armas, una nueva forma de moverte. Ponerte el traje Zora e ir a un nuevo mundo. Al igual que, por ejemplo, en Alinto de Paz o Twilight Princess, Alimiting Worlds, hay dos mundos. Que está el mundo oscuro y el mundo de la luz. Por resumirlo un poco. El mundo de la tierra y el mundo del agua. Sería eso, una posibilidad de explorar y de nuevas posibilidades, que sería impresionante. Un mundo acuático enorme, con enemigo acuático gigante. Sería impresionante. Personalmente, me gustaría eso, un mundo acuático. Pero viendo el tráiler de Breath of the Wild 2, pues quién sabe si ese mundo alterno va a ser el subterráneo que se ve en el tráiler. Y nada más, estos son los elementos que a mí me gustaría ver en este nuevo Zelda. No he hablado ni de ambiente, ni de una historia en especial, ni nada de eso. Ni de que me gustaría que hables la historia. Porque creo que eso es bastante subjetivo y eso ya es más cosa de Nintendo. Y ahí no me quiero meter tanto, porque eso va un poco según el gusto de cada uno. Pero, en fin, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, en la descripción tenéis la segunda parte con las mecánicas que me gustaría ver en Breath of the Wild 2. ¡Que la Trifuerza os acompañe!